¿Cómo pasó? Todo tiene su motivo y su razón Qué curioso el amor, sin aviso llegó ¿Cómo pasó? ¿Qué llegué a quererte sin saberlo? Tú también me quieres, no lo entiendo Quisiera me contestes, corazón ¿Cómo pasó? ¿Será que es imposible controlarlo? Pero es decir que nacimos para amarnos Y dejar de pensar en la razón ¿Cómo pasó? Después de tanto tiempo como amigos Hablábamos sintiendo duro cariño ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Que nos enamoramos sin pensarlo Estábamos de acuerdo en solo hablarnos ¿Qué sucedió? Dicen que todo tiene su motivo y su razón Qué curioso el amor, sin aviso llegó ¿Cómo pasó? ¿Qué llegué a quererte sin saberlo? Tú también me quieres, no lo entiendo ¿Qué llegué a quererte sin saberlo? Si ahora me contestes, corazón ¿Cómo pasó? ¿Será que es imposible controlarlo? Pero es decir que nacimos para amarnos Y dejar de pensar en la razón Y dejar de pensar en la razón ¿Qué tal? ¿Qué tal?